¡Hey, hey, hey! ¡Hola, huevón! ¿Qué vas? Todo el tiempo sin hacer como videos, huevón. Entonces, nada, hoy voy a jugar teo, como que me va a ensuciar las manos, huevón. No sabía de su existencia, huevón, del deporte del acto turmequé, huevón. Nada, como que es una vaina, esto es milenario, obviamente, pero el que uno conocía del disco, la bala, bueno, parece que acá unos borrachos como que cogieron y dijeron, huevón, vamos a hacerlo de esta manera, huevón, vamos a beber, vamos a meterle fritanga, huevón. Y nada, entonces, simplemente acompáñenme, huevón, me va a ensuciar mal, huevón, venga. Esto es el tejo, huevón, y nada, como que todo el mundo lo usa, no lo lavan, es como que lo limpian allá, pero yo digo, huevón, ni puel puto, huevón. Entonces, yo traje como mi antigua bacteria al huevón, que si no me da alergia, ustedes saben que yo con esas vainas y pañitos húmedos, huevón, para limpiar el tejito, para poder lanzarlo, huevón, porque si no, o sea, se me joden las manos, huevón. Ustedes lo saben, o sea, es como, ¿qué voy a hacer, huevón? ¡Qué pocazo! ¡Goban! Me va a perder la mano, huevón. Fer, no puedo hacer esto, no puedo hacerlo, yo sé que hay un público, pero no puedo hacerlo. Imagínate que es tu público, yo te lo lavé, está súper limpio, tienes que cogerlo. No puedo, no puedo. Te debes a tu público, Juan, pues, si puedes. ¿Viste cómo me volví la mano, huevón? O sea, fue como, huevón. ¿Quién sabe cuántas manos pasaron por ahí, huevón? No, ya te lo lavé, mil desinfectantes, te lo limpié. Hago un tiro y ya, huevón. No hay más, huevón. Bueno, lo que me gusta de este deporte es que se bebe, huevón, se bebe trajo y nada, yo traje mi vaso, huevón, obviamente no voy a tomar a pico, huevón, ya porque gas, huevón. ¿Quién sabe? La rata lo mea. Entonces, nada, salud por eso, huevón, y vamos a jugar tejito, huevón. No, no me jodan, huevón. No me jodan, huevón, es como... No, me fui. Con razón las matas florecen, huevón. ¡Huevón! ¡Puta, huevón! ¡Qué basto, huevón! ¡Chocero, huevón! ¡Muy basto, muy basto, muy basto, huevón! Nada, saquí el boletín del gomelo, de verdad, como que chévere, huevón, este deporte, huevón, cosas nuevas, como que uno hace deporte, adelgaza y bebe, huevón, o sea, que basto, como un todo en uno, muy bravo, huevón, nada. La topié, huevón, voy a seguir acá y nada, huevón, síganme viendo. Les mando un abrazote muy, muy grande y go. Go. Uy. Go. Fede. Go, go. Tenme el pelo, por favor. Tocó, tocó. Gorda, tengame el pelo, huevón, con toda, eso. ¡Oh! ¡Ah!